Un riff, y es The Hellboy en el estudio directamente, ¿vale? ¿Cómo? ¿Estás a las aves o no? Yo creo que te felicitaré a dormir, sí. Paramos, seguimos. Y a veces soño, a veces amo, a veces vuelvo a equivocarme como el móvil, locamente amo, y a veces soy el puto amo, a veces todo lo que toco ya lo rompo, joda lo derramo, a veces pierdo ya un satano, parece lloro, pero te aseguro que yo normalmente llano, algunos pensaron que necesito ayuda, si no creo en tu dios, que es toqueo pa' en mi bude, soy culpable, yo como mamable, antes solo fue parte del juego de vivir y recordarte, dentro de mi trapo tuvientes volado amarte, y ahora solamente dile a tu gente que lo partió bien, tú lo que asilabas con tanto arte, no quiero cantar esto para molestarte, a veces todo por tocarte, pude colocarme, y solo con mirarte podía sin olvidarme, y si te tiras y me miras y te vas, tú me destrozabas la vida y no, a veces soño, a veces amo, a veces vuelvo a equivocarme como el móvil, a veces soy el puto, a veces todo lo que toco, lo rompo, joda lo derramo, a veces yo soy tonta, a veces solo, pero te aseguro que yo normalmente llano, algunos pensaron que necesito ayuda, si no creo en tu dios, que es toqueo pa' en mi bude,